al paraíso. Saludamos también a la profesora Flavia Carbonell, doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en temas de filosofía e interpretación jurídica. Es también académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por último, saludamos también muy especialmente al profesor Cristóbal Orrego, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y especialista en temas relativos a la filosofía del derecho y al derecho natural. Antes de dar inicio a este seminario propiamente tal, llamamos adelante al director de Asuntos Académicos de nuestra Facultad, el profesor Álvaro Fuentealba, para que nos dé unas breves palabras de bienvenida. Gracias. Trataré de que sea breve. En primer lugar le quiero dar la bienvenida al profesor Agustín Esquella, al profesor Cristóbal Orrego. Y bueno, no le doy la bienvenida porque es de la casa, pero muy contento de que esté con nosotros, la profesora Flavia Carbonell. Quiero agradecer especialmente al alumno Marcelo Zúñiga, quien ha organizado este seminario en el marco de su participación en el Consejo Departamento de Ciencias del Derecho. Bien. Georg Philipp Telemann nació en 1681. Es considerado el músico más prolífico de la historia. Se dice que ni él fue capaz de señalar cuántas obras creó. Además de ello, fue un gran músico, uno de aquellos adelantados a su tiempo, rupturista, crítico de los cánones de la época, que impulsa la música en el tránsito del barroco al romanticismo. Contemporáneo de Bach y Händel, dos grandes de la música. Con el fallecimiento de su padre, fue su madre quien, con gran sacrificio, hubo de dedicarse a su educación. Logró que entrara a estudiar Derecho en la Universidad de Leipzig, intentando disuadir a su hijo de la locura de dedicarse a la música. Las jugarretas del destino hicieron que su compañero de cuarto en la universidad fuese aficionado a la música. Mientras Telemann trataba de olvidar su amor a ese arte y cambiarlo por el amor a las leyes, su compañero de cuarto tocaba el oboe. Telemann volvió a escribir música. Su roommate le llevó al Kappelmeister de la facultad una pieza musical escrita por su compañero, pero de forma anónima. Al hacer que la orquesta la interpretara quedó maravillado y preguntó quién era el autor de la obra. En ese momento, Telemann murió para el derecho y nació el gran músico que conocemos hasta hoy. Hans Kelsen nace en 1881 en el seno de una modesta familia judía de Praga, por lo tanto en el seno del imperio austrohúngaro. Su nacionalidad entonces, si me permite, no es alemana sino austriaca. En ese entonces parte del imperio austrohúngaro la actual República Azteca. No quería ser abogado. Su verdadera vocación era la literatura. Como no provenía de una familia con grandes recursos económicos, al igual que Telemann, tuvo que estudiar en planteles educacionales públicos, que en aquella época, en la bien imperial, eran de menor calidad que las instituciones privadas. Solo se enseñaban artes en colegios privados muy caros, además muy lejanos a su natal, Praga. Tampoco pudo obtener una beca, paradojalmente, debido a su escasa brillantez académica. Se dice que quería estudiar teatro. Al igual que Telemann, su familia le impide ese camino y finalmente cede a la presión familiar ingresando a la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena. Tal es su inclinación por la literatura que su tesis de grado la escribe sobre la teoría política en Dante Alighieri. Su carrera académica está permanentemente atormentada por la difícil situación económica de su familia. Obtiene su doctorado, pero el fallecimiento de su padre le impide dedicarse a la docencia y a la investigación, ya que junto a su madre debe mantener económicamente a sus tres hermanos, trabajando como abogado. Finalmente, en 1908, logra una beca para estudiar y hacer clases en la Universidad de Heidelberg, muriendo definitivamente la vida artística y comenzando su brillante carrera académica, que lo transformó en uno de los más prolíficos y grandes juristas del siglo XX. Dos estudiantes pobres con posibilidades coartadas, uno de los más grandes músicos de la historia que se había resignado a ser abogado y terminó encontrándose con su vocación artística en una facultad de Derecho. Un actor y escritor frustrado que se resigna a estudiar leyes y se transforma en el más grande e influyente jurista de los últimos 200 años. En las facultades de Derecho también se producen cosas mágicas. ¿Conoceríamos hoy la obra del jurista Georg Telemann? ¿Veríamos películas u obras de teatro del dramaturgo Hans Kelsen? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que siempre la falta de recursos económicos provoca situaciones de injusticia, que hoy no debiesen ocurrir. En segundo lugar, que todos tenemos talentos y lo único que debemos hacer es descubrirlos, y es una lástima, pero a veces el acicate de aquellos es la escasez de dinero. Interesante descubrir, por ejemplo, que Kelsen era considerado un alumno mediocre hasta que se enamora de la filosofía jurídica y podemos descubrir su brillantez y la originalidad de su inteligencia y sabiduría excepcionales. Esa mente privilegiada, desarrollada en un contexto adverso con dificultades económicas que una vez superadas dan paso a la compleja situación política que vive el mundo germánico entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, amén del ambiente hostil hacia los judíos y socialdemócratas, dos condiciones que Kelsen reunía, hacen que nuestro gran jurista ocupe varias plazas en las más importantes universidades germanas y austriacas, y que en el ambiente de la naciente república austriaca y la paz de Weimar, tenga la oportunidad de ver, aunque en forma efímera, triunfantes sus ideas políticas y jurídicas democráticas en ambas nuevas constituciones. De ese proceso caótico en que muy joven ha publicado su teoría pura del derecho, desafiando las concepciones teológicas y metafísicas de la ciencia jurídica que la doctrina tradicional se niega a abandonar, y proponiendo una visión científica del fenómeno jurídico, debe abandonar el ambiente universitario coronado por la rectoría de la Universidad de Colonia y por la traición de su ex amigo, Carl Schmitt, quien lo ha denunciado de judaísmo. Al calor del negro entusiasmo nazi de la época, mismo que llevó a hacer el saludo Salve Hitler a Heidegger en Friburgo, cuestiones que muchos quieren olvidar hoy día. No es el ambiente propicio para el florecimiento de la academia. La tragedia que el mundo vivirá entre 1939 y 1945 confirma su percepción. Obligado al exilio finalmente se asienta bajo el cálido sol californiano de Berkeley, donde desarrolla su potente y prolífica obra intelectual, desde donde polimiza con Hart, Russ y otros grandes juristas de su época. Y donde también escribe poesía. Pronto o pronto, tú empalidecerás, dejarás este bello mundo y serás olvidado. Por ello no debes preocuparte, siempre es hoy, nunca es mañana. El tiempo es ilusión. No ensueñes lo muy lejano, puedes dar lugar a dichas cercanas. Solo lo que tomas es tuyo. Muchas gracias y los invitamos ahora a reflexionar con los excelentes ponentes acerca de la vigencia del pensamiento del gran jurista Hans Gelsen. Gracias, profesor. Ahora explicaremos la estructura de este conversatorio, el cual constará de tres grandes etapas. La primera etapa, los ponentes contarán con 15 minutos para exponer su reflexión en torno a la figura y a las ideas de Hans Gelsen, donde énfasis, bajo su criterio, cuáles son sus principales aportes a la teoría del derecho y si es que tienen algún reparo a la misma. La segunda etapa, los moderadores entregarán nuevamente la palabra a los expositores, si es que quieren comentar o refutar alguna cuestión puntual de las otras exposiciones. En caso de que no hubiese ningún tipo de comentario, pasamos a la tercera etapa. En este momento se abrirá la palabra al público asistente para que haga presente algunas de sus inquietudes reflexionando y planteando dudas hacia alguno de los exponentes. Primera etapa. Dicho todo lo anterior, damos inicio a la primera etapa del seminario y con ello le damos la palabra al profesor Agustín Esquella para que haga uso de sus hasta 20 minutos. Bueno, ante todo, felicitaciones una vez más al Departamento de Ciencias del Derecho de esta facultad y a la labor que ustedes vienen realizando junto a otros jóvenes, convocando para ello a conversar. Me gusta la palabra conversación sobre diálogo. Esta palabra ya se me anunció en exceso. En Chile necesitamos conversación y qué decir cuánto la necesitamos en la universidad. La universidad a su manera es una ininterrumpida conversación. Esta conversación que a veces recae sobre grandes figuras del pensamiento jurídico moderno y contemporáneo. Alguna vez estuve aquí yo a propósito de Dworkin y con mucho agrado respondo a la invitación a conversar sobre Kelsen y la teoría pura del derecho. Creo que esta ponencia dura exactamente 15 minutos. Ustedes me lo representan. Bueno, yo diría que basta con que se me observe bien desde la platea para calcular la edad que yo pueda tener y concluir que mi relación con Kelsen es de antigua data. Empezó con un encuentro personal con él en 1967 cuando estaba ya en Berkeley, al que no me voy a referir aquí puesto que lo he relatado en muchas otras ocasiones. Luego de ese encuentro, motivado ciertamente por él, cuando contaba yo con unos 24 o 25 años, empecé a leer en serio el libro más conocido de Kelsen, Teoría pura del derecho. Algo tarde, dirán ustedes, empezar a leer ese libro a esa edad, pero el hecho es que en las clases que había tenido de introducción al derecho y de filosofía del derecho, había recibido una información muy incompleta, muy superficial también, acerca de este jurista austríaco. Seguí leyendo a Kelsen más allá de la obra antes mencionada hasta que me transformé en un inconfundible kelseniano, en una de las viudas de Kelsen, según se nos decía entonces, un papel que asumí de manera casi formal cuando a la muerte de Kelsen ocurría en 1973, edité el primero de los volúmenes monográficos que la revista de Ciencias Sociales de Valparaíso ha dedicado a grandes figuras y doctrinas del pensamiento jurídico moderno y contemporáneo. Números posteriores de la revista, como muchos de ustedes saben, se han ocupado de Yering, de Savigny, de Ross, de Bobbio, de Hart, de Dworkin, de Habermas y hasta de Carl Schmitt, que tan mal, como se nos recordaba en las palabras introductorias, que tan mal se portó con Kelsen cuando éste fue hostilizado en universidades alemanas, nada más que por su ascendencia judía y sus ideas socialdemócratas. Kelsen tuvo que contratar un detective privado para que lo acompañara en sus desplazamientos entre su casa y la universidad, hasta que llegó el momento en que decidió hacer sus maletas y partir a los Estados Unidos de Norteamérica. Mi tesis doctoral, publicada en 1976 como Derecho, Desobediencia y Justicia, se tituló realmente Validez, Eficacia y Valores en el Derecho a partir de la Teoría Pura de Hans Kelsen. Y esta tesis doctoral de 1976 fue una rotunda confirmación del idilio que yo venía manteniendo con este autor. En 1981, esta ponencia se llama Teoría Pura del Derecho, Recuerdos y Actualidad. Estoy en la fase de los recuerdos. Inevitable es lo único que le va quedando aún a partir de cierto momento, pero en verdad sería injusto decir que es así. En 1981, con ocasión de cumplirse un siglo del nacimiento de Kelsen, organizamos en Valparaíso una jornada de celebración con el título de Apreciación Crítica de la Teoría Pura del Derecho, en el que participaron entre otros los muy estimados profesores de esta facultad, Antonio Bascuñán Valdés y Juan Enrique Cerda, también el filósofo Jorge Millas. La presencia de Millas en ese momento, que acababa de ser exonerado de la universidad, provocó gran revuelo entre los estudiantes. Llegaron de todas partes, incluso de una universidad técnica de la zona, como es la Universidad Federico Santa María, solo por solidaridad con el filósofo, puesto que el trabajo que Millas había anunciado y que leyó en esa oportunidad era tan filosófico como esto, los determinantes epistemológicos de la teoría pura del derecho. Respetuosamente, mientras Jorge Millas leía su ponencia, algunos de los jóvenes presentes empezaron a retirarse, mas no defraudados, creo yo, sino conscientes de que habían cumplido con un deber de solidaridad humana y universitaria con Jorge Millas. Ese texto de 1981 puede ser un buen punto de partida para lo que debo decir hoy, por mucho que hayan pasado ya casi 40 años. El tiempo vuela, vuela y uno no tarda en descubrir, claro que eso solo a mi edad, de manera que los jóvenes que están aquí no se preocupen, uno no tarda en descubrir, decía, que casi todo ya está en el pasado, muy poco en el futuro, y que lo que hay es únicamente el presente, lo cual tampoco es tan malo que digamos. Sin embargo, ese libro de 1981 me sirve poco para hoy. Mi ponencia en esa jornada de Valparaíso, que dio origen a un libro con el mismo título de la jornada, Apreciación Crítica de la Teoría Pura del Derecho, trató de la neutralidad valorativa y de la idea de democracia en Kelsen, que son perfectamente compatibles. Como ustedes saben, Kelsen publicó en 1924, Esencia y valor de la democracia. Una obra tan breve como preciosa, en la que su autor, junto con describir en qué consiste la democracia como forma de gobierno, expuso las razones que él tenía para preferirla. El título de esa obra siempre me ha llamado la atención, Esencia y valor de la democracia. Y no por la última de esas palabras, sino por las dos que la preceden, esto es Esencia y valor. Puede haber dos términos menos kelsenianos que esos, pero todos entendemos lo que Kelsen intentó hacer bajo un título algo desconcertante, explicar de qué va la democracia, en qué consiste ella como forma de gobierno, y explicar adicionalmente qué razones podemos tener para preferirla a otras formas de gobierno. Algo más tarde, porque el culto a Kelsen era fuerte en Valparaíso, bueno, en esta facultad también, aunque menos. No voy a decir si por fortuna o por infortuna. Yo cuando volví, perdónenme esta introducción de hacer mi tesis doctoral, que tenía una jornada completa en Valparaíso, mantení unas seis horas de docencia con esta facultad y me presenté ante un ex profesor que ya está fallecido y que me recibió de pie en su oficina, para preguntarme por qué me presentaba ante él, porque tengo seis horas y me gustaría volver a retomar las clases en esta facultad. ¿Clases de qué médico? Introducción al Derecho. Y su respuesta, fíjense, fue esta. Sí, pero en Introducción al Derecho no queremos ni Santo Tomás ni Kelsen. O sea, queremos título preliminar del Código Civil. Esa era la verdad. O sea, no quería doctrina, no quería pensamiento sobre el derecho. Bueno, era el año 1975. Bien, el seminario de hoy pone el acento, como lo han hecho presentes los organizadores, en las ideas jurídicas de Kelsen, no en su teoría política. De manera que no puedo retomar mi trabajo de 1981 y repetir cómodamente aquí cómo Kelsen pensó y defendió la democracia. Por lo demás, y perdonen que toque el piano, digo tocar el piano porque Nicanor Parra solía decir una frase ingeniosa, como muchas de las de él, pero sin mucha sustancia, si uno no toque el piano, ¿quién lo va a tocar por uno? En el sentido de autopromocionarse. Bueno, él fue un maestro en eso, ¿no? Un maestro, ¿no? Notable Parra, estamos de acuerdo, pero vaya que tenía conciencia de sí mismo y la necesidad de promoverse. Y esa frase es magnífica por su sinceridad, ¿no? Si uno no toque el piano, ¿quién lo va a tocar por uno? Bueno, decía disparates de repente, pero el parrismo extremo cae de rodillas ante frases tan absurdas como la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Esos son los disparates políticos más grandes que se ha escuchado en Chile. Pero dígalo usted y la gente pone los ojos en blanco. Hay otros, ¿eh? Pero no los voy a recordar. Me perdona el gran poeta, pero yo creo que él tenía la costumbre de tomarnos el pelo muy a menudo. Y él sabía que nos estaba tomando el pelo. Y se sonreía para sus adentros al ver que aquellos a los que nos tomaba el pelo no nos dábamos cuenta. Bueno, digo que por lo demás, a propósito de la democracia, y aquí viene la explicación de por qué digo que me perdonen si toco el piano, porque acabo de publicar un libro sobre la democracia, aunque con el subtítulo de, en pregunta, crisis, decadencia o colapso. Porque así es como están hoy las cosas para la democracia a nivel planetario. Ciertamente crisis no es, sino algo más, aunque podría ser también que se tratara, esta es mi esperanza, de una transformación de nuestra actual democracia liberal, moderna, tal como esta última, la democracia moderna, significó una transformación, un cambio, respecto de la democracia que practicaron los antiguos cinco siglos antes de nuestra era. Puestas las cosas de ese modo, lo que deberíamos preguntarnos no es cuál es el futuro de la democracia, sino cuál sería la democracia del futuro. Pero, ¿qué quieren que les diga? A mí me pone muy a la defensiva que una democracia del futuro, en cuanto a su diseño, quedar en manos de aquellos que, sin haber valorado nunca la democracia moderna, aprovechen su crisis actual, o su decadencia, o su colapso, para promover, como ha ocurrido tantas veces con gobernantes y pensadores autoritarios, para promover democracias reales, democracias orgánicas, democracias proletarias, democracias populares, democracias bolivarianas, democracias protegidas, y así, en las que la presencia del adjetivo que va junto al sustantivo democracia vacía a este último de todos contenido. Allí, donde ustedes vean un adjetivo junto a la palabra democracia, huyan a perderse. En cuanto a la justificación que Kelsen dio para preferir la democracia, ella no fue otra, en su caso, que el relativismo valorativo. Impedidas las doctrinas que están detrás de las fuerzas políticas y sus programas de acreditar por medio de la razón el mayor valor de verdad de una de ellas sobre las restantes, no queda más que confiar el poder, por breves lapsos predeterminados, a aquellas fuerzas y programas que obtengan para sí la mayoría. Existen, por cierto, otras maneras de fundamentar la democracia, pero la de Kelsen me sigue pareciendo bastante convincente, sobre todo si de lo que estamos hablando es de una democracia que fija reglas bien precisas, no solo para acceder al poder, sino también para ejercerlo, para incrementarlo, conservarlo, porque para eso se hace política. Todo el que está dedicado a la política lo que persigue es ganar el poder, ejercerlo, ojalá incrementarlo, conservarlo y si lo perdió, recuperarlo. Lo bueno de la democracia es que fija reglas no solo para ganar el poder, sino también reglas a las que los gobernantes que han ganado el poder tienen que ajustarse a la hora de ejercerlo, a la hora de incrementarlo, a la hora de conservarlo. Y entre esas reglas sobresale ciertamente el deber de un gobernante de respetar a las minorías derrotadas en una elección para que el día de mañana puedan competir nuevamente por el poder y ganarlo para sí. De manera que voy a ser disciplinado y compartir con ustedes algunos aspectos de la doctrina jurídica de Kelsen, aunque sin pasar a denunciarlos meramente a fin de que probablemente ustedes quieran meditarlos después de esta actividad. Lo sabemos muy bien. Teoría pura del derecho es tanto el título de una de las obras principales de Kelsen, que tiene dos versiones, y digo dos versiones, no dos ediciones, porque difieren bastante entre sí una y otra en cuanto a contenido y extensión, pero teoría pura del derecho, además de ser el título del libro más conocido de Kelsen, es también la denominación que se acuerda al conjunto del pensamiento del autor vertido a lo largo de su vida en nada menos que 606 publicaciones, la última de las cuales, teoría general de las normas, publicada póstumamente, puso de manifiesto una vez más ese talante intelectual de Kelsen que lo llevaba a conversar con distintos autores y a analizar siempre con buena fe y lealtad las críticas que dirigían contra su teoría. Hay ahí, sin ir más lejos, algo que podemos aprender y emular de Kelsen hoy, su apertura a la crítica y también, desde luego, más gracia, a la autocrítica y la conciencia de que el avance en nuestra comprensión de los fenómenos, entre estos el derecho, es siempre una tarea colaborativa. La honestidad intelectual de Kelsen, a eso me estoy refiriendo, quedó también de manifiesto con las palabras finales de su libro, ¿Qué es justicia? Un final que puso de relieve otra vez el relativismo ético del autor, puesto que sostuvo, al final de ese libro, no puedo decir que es la justicia, la justicia absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad, pero puso también de relieve el hecho de que la concepción de justicia que Kelsen tenía estaba determinada por sus intereses. Fíjense lo interesante que es esto. No puedo decir que es la justicia, la justicia absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad. No puedo dirimir la disputa, la rivalidad que hay entre concepciones diferentes de la justicia, ninguna de las cuales puede erguirse como la verdadera. Y en consecuencia, Kelsen dice, sí, pero puedo yo decir cuál es mi concepción de la justicia. Y declara, cosa que casi nadie declara cuando habla en nombre de la justicia, voy a hablar desde mis intereses. Es por esto que luego de admitir lo que acabo de señalar, aquello de no saber qué es justicia, justicia absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad, esas son sus palabras, que Kelsen señaló esto, entonces debo darme por satisfecho con una justicia relativa y decir que es para mí la justicia. ¿Y qué agrega? Puesto que mi vocación es la ciencia y por consiguiente lo más importante de mi vida, me refiero a esa justicia bajo cuya protección, la ciencia, y con ella la verdad y la sinceridad pueden florecer. Me refiero a la justicia de la libertad, a la justicia de la paz, a la justicia de la democracia, a la justicia de la tolerancia. Honestidad intelectual pura. Y un relativismo valorativo que no significa carecer de valores, sino solamente afirmar que la rivalidad entre valores o doctrinas estimativas no se puede, por lo común, resolver racionalmente. Bien, entonces este relativista no era aséptico en materia de valores, está diciendo que su idea de la justicia se relaciona con la libertad, con la justicia, con la paz, con la democracia, con la tolerancia. Para distinguir la teoría pura del derecho como uno de los libros de Kelsen, del mismo nombre que se le da al conjunto de su doctrina, bien podría escribirse teoría pura del derecho con T mayúscula en el caso del título del libro, y con T minúscula en el de la doctrina. Un libro, teoría pura del derecho, hay que recordarlo una vez más, que tiene dos versiones, la primera de 1934 y una segunda de 1960, que exhiben cuando menos extensiones muy disímiles, mucho más breve la primera que la segunda, de manera que un joven que quiera leer a Kelsen tiene que leer la versión de 1960 de la teoría pura del derecho en alemán o en inglés o en otra lengua, de la cual hay una espléndida traducción castellana que Flavia tiene junto a ella, del muy destacado jurista argentino Roberto Bernén. Eso es lo que hay que leer, no el librito de Udeba, de la doctoriana universitaria de Buenos Aires, que corresponde a la primera versión de la teoría pura. Hay diferencia de extensión, pero de contenido también. Fenómeno, dije antes para el derecho, me voy a apurar, pero no en el sentido habitual de una palabra que designa, fíjense ustedes, fenómeno, tanto lo excelso como lo grotesco. Excelso cuando decimos, por ejemplo, que Maradona era un fenómeno, dentro de la cancha, se entiende, un auténtico fenómeno. Y grotesco, el sentido grotesco de la palabra fenómeno, cuando afirmamos que Maradona es un fenómeno, ahora fuera de la cancha. Fíjense ustedes lo rara o lo ricas que pueden ser las palabras, no tienen más, no tienen solo más de un uso, sino que pueden tener incluso usos contradictorios. Fenómeno está clarísimo. Claro, excelso, este tipo es un fenómeno, Alexis es un fenómeno. Pero, por otro lado, para lo grotesco, un niño, una criatura mal formada, se decía antes, por lo menos, nació un fenómeno. Bueno, pregúntense ustedes, si nos quedáramos por un momento con estos dos usos contrapuestos que tiene la palabra fenómeno en el habla común de las personas, ¿el derecho estaría más cerca de lo sublime o de lo grotesco? No, el derecho es un fenómeno, pero ¿excelso o grotesco? Ustedes dirán, está más cerca de lo segundo, pero viviríamos mucho peor sin derecho. Bueno, uso fenómeno para referirme al derecho en el sentido de que el derecho es algo, algo que está ahí en cualquier forma de organización social de la existencia humana, algo que es, algo que podemos identificar bajo ese nombre. Algo afirmó Kelsen que si uno retira uno a uno los velos que cubren la cara del derecho, descubrirá la gárgola del poder. O sea, la cara grotesca del poder. Algo que podría desalentarnos, desde luego, aunque la conclusión que habría que sacar si Kelsen tuviera razón a saber, si uno descubre uno a uno los velos que cubren el rostro del derecho, encontraría finalmente la expresión grotesca del poder. Si así fuera, bueno, no nos desalentemos, las cosas son lo que son, son como son. Querría decir que el problema del poder importa, como también importan las formas de ejercerlo. Entre estas la democracia, que tiene la gran virtud de fraccionar y de limitar el poder. Y hay otro aporte de Kelsen. El derecho es una realidad normativa, decía él, una técnica social producida para que cumpla ciertas funciones necesarias para la vida en común y realice también determinados fines que se consideran deseables, con la convicción de que ese es todo el derecho que hay y no hay algún otro que podamos entender dado por Dios, esculpido en la naturaleza racional del hombre o íncito en la naturaleza de las cosas. No hay más derecho, y esta es una cuestión central en la teoría pura del derecho supositivismo, no en el sentido de optimismo, sino en el sentido de lo opuesto. No hay más derecho que lo que se llama el derecho positivo. Esa es la T. El derecho opuesto creado por actos de voluntad humana, hasta el punto de que la expresión derecho positivo en boca de un positivista como Kelsen sería redundante, puesto que si no hay más derecho que el derecho positivo, nada agrega positivo a derecho. En tal sentido, la doctrina jurídica de Kelsen es monista, no dualista, lo cual no excluye que el derecho pueda y deba ser enjuiciado, como él lo hizo muchas veces desde la perspectiva de distintas concepciones de la justicia. No hay, cree Kelsen, un derecho natural que permita eso. Lo que hay son concepciones de la justicia, múltiples, no coincidentes, rivales incluso entre sí, pero ninguno de los que profesan esas concepciones tiene derecho a presentar su ideología de la justicia como si se tratara de derecho natural. Esto último, presentarla como derecho natural, constituiría un abuso, algo así como dar un golpe sobre la mesa, puesto que si algo viene mandado por el derecho natural, no tendría sentido continuar debatiendo acerca de cuál de las concepciones de la justicia en disputa es la mejor o la preferible. Cuando en Chile se discutió nuestra legislación sobre divorcio, hubo parlamentarios que argumentaron contra ella diciendo que el matrimonio, por naturaleza, es indisoluble. Lo mismo que dicen ahora acerca del matrimonio de personas del mismo sexo. El matrimonio, otra vez, por naturaleza, solo puede ser un contrato que celebre en personas de distintos sexos. Y no tengan ustedes ninguna duda de que cuando se discute en el Senado el proyecto de ley sobre eutanasia, no faltarán senadores que sostendrán que la prolongación y el cuidado de la vida humana hasta su extensión natural es lo natural o incluso lo que se encuentra mandado por Dios, el único con poder para dar y quitar la vida. No, el matrimonio no es por naturaleza indisoluble. El matrimonio entre un hombre y una mujer no es por naturaleza necesariamente así, es por convención, por acuerdo. Pero cuando tú dices es por naturaleza como que, quieraslo o no, está poniendo fin a la discusión. La relación que vio Kelsen entre validez y eficacia, este es otro punto que rescato, validez y eficacia del derecho, me sigue haciendo mucho sentido. La eficacia no como lo mismo que la validez, ni tampoco como el fundamento de la validez, sino como condición de la validez. Lo cual abre las puertas a un tema de los que Kelsen no se ocupó, pero que es muy interesante y que hoy está reviviendo por fortuna, el de las modalidades de desobediencia al derecho por razones de índole moral. Este tema es actualísimo y debemos, siempre preguntamos, ¿tenemos obligación moral de obedecer el derecho? Moral, jurídica, está claro que sí. Pues ciertamente no, por lo común lo que tenemos son razones morales para desobedecerlo. Bien, Kelsen que admitió que todo derecho refleja o expresa convicciones morales dominantes en un lugar y momento dado, eso lo tenía clarísimo, el derecho no es puro, la teoría acerca del derecho puede ser pura o debe ser pura, pero el derecho no es puro, porque todo derecho refleja convicciones morales dominantes en un lugar y momento dado, reconoció eso que Kelsen y reconoció también que muchas veces obedecemos el derecho por razones de índole moral, no obtenemos, por ejemplo, de privar a otros de su vida, no porque el derecho ve de esa conducta, sino simplemente porque mucho antes de que el derecho lo haga nuestra conciencia, nos dice que eso es incorrecto. Bueno, si Kelsen admitió eso, que el derecho es reflejo de concepciones morales dominantes, si muchas veces lo obedecemos por razones morales, ¿por qué no iba a admitir, pienso yo, que se lo pueda desobedecer también por motivos de índole moral? Quedan solo estas dos cosas. Aunque no del todo bien desarrollada, me parece también otro acierto de Kelsen su idea acerca de la interpretación del derecho como una operación que los jueces realizan, no con el fin de establecer el correcto sentido y alcance de las normas o enunciados normativos que ellos interpretan para aplicarlos a los casos de que conocen. A mí me enseñaron esa definición de interpretación del derecho, que era una operación intelectual destinada a establecer el correcto sentido y alcance del derecho. Bien, es un aporte de Kelsen, que no lo desarrolló todo lo que habríamos querido apartarse de ese punto de vista y sostener que un juez a la hora de interpretar el derecho preexistente a los casos de que conoce, lo que fija por lo común es un marco de posibles y plausibles sentidos y alcances a cuyo interior cada juez debe efectuar una elección, inevitablemente. Una elección que puede estar determinada por los precedentes propios o de un tribunal superior, pero que lo estará siempre según Kelsen, así lo reconozcan o no los jueces en sus fallos, por supuesto que no lo harán, y así no lo reconozcan en sus conversaciones privadas, que sí lo hacen, va a estar influida esa elección final por las ideas políticas y morales del juez, en un sentido amplio de la palabra política. Nada nuevo bajo el sur. ¿Y qué vamos a criticar de eso? Otro punto de la teoría de Kelsen que sigue mereciendo nuestra atención es su concepción monista, otra vez monista, ¿no? Monista por uno, no por mal genio, no de monos, no. Es decir, los positivistas son positivistas, son optimistas, no. Kelsen es monista, tenía mal genio, no, tenía un carácter estupendo. Pero, claro, otros positivistas tenemos mal carácter. Bueno, perdonen. Su concepción monista acerca de la relación entre derecho nacional y derecho internacional, hoy está esto vivísimo, ¿no? Y su opción, que en Chile produciría mucho malestar, por la preeminencia del derecho internacional, sobre el derecho nacional. Decir eso en Chile es ser antipatriota. Por lo demás, la crítica habitual y justificada acerca de cómo la validez de un derecho nacional va a estar finalmente fundamentada en una norma supuesta, ¿cierto? En una norma no positiva, en una norma que está fuera del ordenamiento jurídico, la llamada norma básica, que es una crítica que se le hace a Kelsen, cómo la validez última del derecho va a estar fundamentada en una norma que está fuera del derecho, se disuelve, creo yo, esa crítica, si la norma básica de un orden jurídico nacional se observa desde la perspectiva del derecho internacional y se la considera desde esa perspectiva como una norma positiva, no como una ficción, una norma positiva de carácter consuetudinario que los Estados observan y que dice que estos deben reconocer como gobierno y como derecho de un país a aquellos que se impongan en términos de eficacia. Esa es una norma consuetudinaria del derecho internacional, de manera que lo que es una ficción, la norma básica, vista desde la perspectiva de un derecho interno, visto desde la perspectiva del derecho internacional, es una norma positiva. Es interesante pensar en eso, creo yo, todavía. Pero, en fin, más allá de estos breves puntos que he reseñado, quisiera decir que sigo creyendo que la doctrina de Kelsen y su autor son todavía una de las mejores pistas de despegue para quienes quieren acercarse al mundo del derecho. Después del despegue, una vez en el aire, puede volarse en cualquier dirección, aunque manteniendo la teoría de Kelsen en el radar o, a lo menos, en el espejo retrovisorio. Una buena manera de hacer eso consiste, por ejemplo, en poner en línea el concepto de derecho de Kelsen con el de algunos autores posteriores, por ejemplo, Hart, Dworkin, Alexi, a fin de establecer afinidades y discrepancias, y hacer lo mismo incluso con autores previos a Kelsen, como Yering y Austin, que influyeron en el creador de la teoría pura. Por ejemplo, si uno los pone en línea, estos autores descubre, para provecho de uno, ¿no?, y de la comprensión que tiene del derecho, que es bastante más sofisticada la distinción de Hart entre reglas primarias y secundarias que la que Kelsen hizo entre normas jurídicas independientes y normas jurídicas no independientes. Como fue también un acierto de Dworkin respecto de Hart, llamar la atención acerca de la insuficiente presencia que se había dado a los principios en la teoría hartiana del derecho. Hay aquí, a su manera, una carrera de postas. No corren todos por el mismo team, por el mismo equipo, pero hay algo, hay algo que va mejorando nuestra comprensión del derecho y que a veces no lo advertimos así porque se trata de autores que polemizaron muy fuertemente entre sí. Nos quedamos con la polémica, el enfrentamiento, la discusión, que está muy bien, y no nos damos cuenta de que tal vez había menos diferencias de las que parecían. Nuestra comprensión del derecho, media página más, solo puede ser el resultado, vuelvo con esta idea, de un trabajo colaborativo. Nadie tiene en esto una verdad que comunicarme. es el resultado de un coro por desafinado que este suene, que suena desafinado. Y todavía, según pasan los años y se suceden las generaciones, de un coro del que van desapareciendo algunos de sus integrantes e incorporándose otros. Aquí no hay una partitura que todos interpreten dócilmente y menos un director dando órdenes con su batuta. Por lo demás, último párrafo, el derecho como fenómeno cultural, como creación humana que es, muda. Y eso no solo en sus contenidos, como es evidente a cada instante, sino que muda, fíjense ustedes, en los tipos de estándares que lo componen, que ya no son solo normas en el lenguaje de Kelsen, ni tampoco reglas en el lenguaje de Hart, sino también principios, como apuntó Dworkin, derechos fundamentales, valores superiores del ordenamiento jurídico. Trabajar hoy con el derecho, esto es, producirlo, aplicarlo, interpretarlo, investigarlo, enseñarlo, estudiarlo, es una tarea que concierne a variados tipos de estándares, no solo normas, no solo reglas. Entonces, si el derecho se ha vuelto en ese sentido más complejo, crecientemente más complejo, más complejo se ha vuelto también producirlo, aplicarlo, interpretarlo, investigarlo, enseñarlo, y desde luego, estudiarlo. Gracias. Muchas gracias, profesor Esquella, por su exposición. Bueno, le damos ahora la palabra a la profesora Flavia Carbonell, para que haga uso de sus 15 minutos. 15 a 20 minutos. Bien. Muchas, muchas gracias. Agradezco al Departamento de Ciencias del Derecho, la persona de su director, profesor Fernando Quintana, y también de los consejeros estudiantiles, por la organización de este evento, y por invitarme a participar. Yo confieso que para mí es un honor estar en esta testera, junto al profesor Esquella y al profesor Orrego. Profesor Esquella, no solo especialista en Kelsen, sino que también, vamos, un líder, un referente para la filosofía del derecho en nuestro país, fundador de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Su presidente, por muchos años, ha hecho una labor realmente extraordinaria en esto, digamos, y toda esta, ya no tan nueva generación de personas que nos dedicamos en parte, o que simpatizamos con la teoría del derecho, le debemos mucho a su labor. Y al profesor, al profesor Orrego, también, no socio fundador, pero ya a poco andar de la sociedad, siempre involucrado en estas tareas, y creo que un agudo crítico de, en este caso, de la obra de Kelsen, pero no siempre dispuesto a un diálogo fructífero en la teoría del derecho nacional. Así que para mí esto es realmente un honor estar acá. En esta presentación, quisiera responder directamente a la pregunta qué nos queda de la teoría pura del derecho, diciendo que, pese a las arduas críticas que se han dirigido contra la obra de Kelsen, y en particular a su versión del positivismo jurídico, queda mucho de su teoría pura del derecho en sentido amplio, tal como lo ha brillantemente expuesto el profesor Esquella, y también de su libro Teoría pura del derecho en sentido restringido. A destacar la vigencia que debiesen tener alguna de sus ideas, especialmente de las contenidas en la segunda versión de su libro, siguiendo la traducción del profesor Bernengo, tanto en la manera en que enseñamos derecho como en las reflexiones teóricas y dogmáticas sobre el derecho, dedicaré los minutos que siguen. Como cuestión previa, me parece relevante decir que su libro Teoría pura del derecho explota, adecuadamente me parece, el uso de ciertas distinciones analíticas con el objeto de introducir claridad en el discurso de los juristas y de los teóricos del derecho, incluso a riesgo de simplificar o de hacer desaparecer vías intermedias o morigeraciones contingentes a la distinción. Entre estas distinciones están la de advertir dos ámbitos de la realidad, lo natural y lo artificial, la de diferenciar por una parte ciencias de la naturaleza cuyo objeto de estudio es la naturaleza, el ser, gobernada por leyes causales, lo que él llama principio de causalidad, y por otra las ciencias del espíritu que estudian el sistema social, el deber ser, constituidos por entramados de normas de distinto tipo a través de las cuales se ponen en relación determinadas conductas con determinadas consecuencias, lo que él denomina principio de imputación. La de identificar diversos tipos de sistemas normativos, jurídico y moral, la de introducir como puestas las nociones de objetivamente debido y subjetivamente deseado, la de advertir que el lenguaje puede usarse en distintos niveles discursivos claramente diferenciables, lenguaje objeto y metalenguaje, la de proponer dos aproximaciones al fenómeno jurídico, estática y dinámica o aproximación sincrónica y diacrónica, y la de distinguir a lo menos dos formas de establecer la relación entre el derecho estatal y el derecho internacional, monismo y dualismo. Dos puede decirse son los rasgos fundamentales de su teoría pura del derecho y consiguientemente de la manera de conceptualizar su objeto, la positividad del derecho y la pureza del derecho. En otras palabras, el derecho es producido por actos de voluntad humana y el derecho debe distinguirse de lo que no es derecho, de lo no jurídico. Así, separar conceptualmente el derecho de los hechos, el derecho de la moral, el derecho de la política y el derecho y de la religión son intentos incansables de esta obra. La tesis central del positivismo jurídico que ha sido ampliamente desfigurada a mi parecer por sus críticos es que el derecho es un fenómeno social que puede identificarse sobre la base exclusiva de sus propiedades fácticas y sin necesidad de adoptar para proceder a tal identificación postura valorativa alguna. Esto quiere decir que una toma de posición axiológica es irrelevante para la identificación de un ordenamiento jurídico. El derecho que es, puede y debe ser distinguido del derecho que, de acuerdo a ciertos principios valorativos, debe ser. La cita es de Nino presentando esta tesis central del positivismo jurídico. La confusión o eliminación de la distinción entre el derecho que es y el derecho que moralmente debiese ser ha originado gran parte de las confusiones y pseudo debates en filosofía del derecho tal como hace ver Hart en la defensa de la tradición ventamiana y hostiniana, defensa que sigue a mi juicio teniendo mucha vigencia especialmente en tiempos estos de crisis del imperio de la ley, tiempos de casi nula deferencia hacia el legislador democrático. Volver a Kielsen es un buen ejercicio para recuperar elementos básicos de la estructura y funcionamiento del derecho. agruparé los comentarios bajo tres si alcanzo epígrafes derecho y ciencia del derecho derecho y moral aplicación e interpretación del derecho que son algunos de los títulos de los capítulos de esta obra. Derecho y ciencia del derecho para nadie es un misterio que el propósito de Kielsen era ser de la ciencia jurídica destinada al conocimiento del derecho una auténtica ciencia es decir un tipo de conocimiento lo más exacto y objetivo posible libre de valores morales o religiosos e independiente de cualquier ideología política. El desacuerdo puede ciertamente erradicar en si este jurista austríaco logró o no su propósito y si restringir la labor de la ciencia jurídica exclusivamente al conocimiento del derecho positivo daba cuenta de lo que debe hacer la ciencia jurídica pero lo cierto es que su proyecto fue coherente y explicitado una y otra vez. La teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo que responde a las preguntas qué es el derecho es decir ofrece un concepto de derecho y cómo es el derecho es decir identifica sus elementos y estructuras empleando un lenguaje que adopta un enfoque descriptivo sobre su objeto el derecho positivo o las normas jurídicas. La positividad del derecho se refiere a que sus normas son creadas por actos de seres humanos como el legislador el juez el funcionario administrativo o incluso los particulares o son constituidos por actos de seres humanos como la costumbre es el propio derecho en tanto que regula su propia creación el que hace que los actos de estos seres humanos sean interpretados como actos del Estado al insistir en el carácter positivo de las normas que constituyen el objeto de estudio de su teoría pura Kielsen rechaza cualquier intento por justificar la validez del derecho o de las normas jurídicas en un orden individuo natural diverso y superior del propio derecho positivo sería una redundancia tal como el profesor lo acaba de expresar el derecho es un sistema de normas que regula el comportamiento humano y norma es el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento es decir normas son los contenidos significativos de los actos de voluntad que las instauran y este contenido es un deber para que lo debido constituya una norma es necesario que al sentido subjetivo de todo acto de voluntad de un hombre orientado intencionalmente hacia el comportamiento de otro se le otorgue el sentido objetivo este sentido objetivo consiste que la conducta que se refiere es considerada como debida también por los individuos que no participan en ese acto y que resultan ser sus destinatarios y es la constitución y en último término la norma fundante básica la que otorga este sentido objetivo el mundo del deber ser del derecho y otros fenómenos normativos y el mundo del ser de la naturaleza son claramente diferenciables Kelsen se ascribe de esta forma a la denominada ley de Hume y rechaza la falacia naturalista que consiste en la posibilidad de derivar un deber ser del ser y viceversa y cito de que algo exista no puede seguirse que algo debe existir de igual modo a que de que algo deba ser no puede seguirse que algo sea otra manera de representar la dicotomía entre ser y deber ser consiste en recurrir a los conceptos de naturaleza y sociedad esta última se entiende como un orden normativo de interacción humana a diferencia del orden causal de la naturaleza naturaleza y sociedad como ya he dicho se rigen por principios diversos el principio de causalidad y el principio de imputación en virtud del principio de causalidad determinados efectos se encuentran necesariamente vinculados a determinadas causas siendo infinito el encadenamiento de causas y efectos el principio de imputación en cambio toma la forma de un acto de voluntad humana que enlaza una conducta con un acto de coacción o entrelaza una condición acto ilícito a una consecuencia acto coactivo el principio de imputación por tanto es un enunciado jurídico que da cuenta de esta relación normativa entre acto ilícito y acto coactivo o que entre comillas imputa este a aquel y de ahí su denominación sin embargo ser y deber ser hecho y norma se encuentran relacionados de manera esencial así la norma es el significado del acto de voluntad que la crea es decir de un hecho ya sea que el general en el caso de las leyes o la costumbre ya sea individual como en el caso de una sentencia judicial o de ciertos actos administrativos este hecho este acto de voluntad creador de la norma puede ser descrito a través de denunciados del ser ahora bien este hecho se distingue de su significado que no es otra cosa que la norma a la que da origen y que puede ser descrito a través denunciados del deber ser esto que ha sido también objeto de crítica de la teoría de Kelsen ahora bien en tanto las normas son prescripciones u órdenes no son susceptibles de verdad o falsedad sino que son válidas o inválidas en cambio los enunciados de la ciencia jurídica que describen aquellas prescripciones u órdenes dadas por la autoridad jurídica pueden ser calificadas de verdaderas o falsas no voy a entrar aquí en los odd statements y is statements enunciados del ser y deber ser que han sido también flancos de crítica las normas jurídicas entonces enlazan a una conducta determinada una sanción como consecuencia aquella conducta una conducta antijurídica o un delito en sentido amplio será la condición para la aplicación de la sanción esta sanción se evita con el comportamiento contrario con la conducta ordenada aquello que es debido entre comillas en estricto rigor es la consecuencia que se adscribe aquella conducta es decir la sanción o el infligir un mal bajo determinadas condiciones debe producirse determinada consecuencia o formulado en su estructura condicional si A se produce entonces X es debido o debe ser X un orden normativo se transforma en un orden coactivo al establecer actos de coacción como sanciones ante una determinada conducta humana o lo que es lo mismo al organizar socialmente las sanciones facultando determinados individuos para ejecutarlas y respaldándolas por la fuerza física vale decir aplicándolas aún en contra de la voluntad del sujeto que realiza la conducta estimada indeseable o disvaliosa por el orden jurídico en los casos en que fuese necesario estos actos de coacción que cumplen con los requisitos y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico son atribuibles a la comunidad jurídica la cual se entiende que tiene el monopolio de la fuerza física en pro del aseguramiento de la seguridad colectiva y de la paz social estas sanciones pueden ser privaciones de la vida de la libertad y de bienes económicos por otro lado adoptan básicamente dos formas la sanción penal o pena y la sanción civil o ejecución forzosa de bienes el orden jurídico regula la conducta de forma positiva y de forma negativa lo hace del primer modo cuando exige una acción o una misión por parte de los sujetos regulados es decir cuando se obliga o se prohíbe una conducta y cuando el orden jurídico permite a los sujetos comportarse de un modo determinado que constituye una excepción a una norma prohibitiva o los faculta para producir normas o para producir los actos coactivos que éstas contemplan en cambio lo hace negativamente cuando una conducta no está expresamente prohibida ni permitida por el orden jurídico dentro del concepto de deber pues se encuentran comprendidas la obligación jurídica la facultad o potestad jurídica y la permisión es decir las conductas ordenadas autorizadas o facultadas y positivamente permitidas mediante una limitación del ámbito de validez de una prohibición general de la conducta por otra parte el ser puede coincidir o no con el deber es decir la conducta real de uno o más sujetos puede corresponderse con los prescritos por la norma o puede contradecirla cuando se conforma con la norma se dice que la conducta real es buena valiosa o correcta cuando contradice la norma la conducta es mala disvaliosa o incorrecta de esta manera la norma considerada objetivamente válida funciona como un patrón valorativo del comportamiento fáctico el contrasto que se lleva a cabo entre la conducta real y la conducta regulada por la norma constituye un juicio de valor y no un juicio empírico puesto que la conducta real la realidad se valora de acuerdo a una norma objetivamente válida que expresa un deber ser y no es simplemente una descripción del ser desde la perspectiva que enseñan hasta aquí reseñada toda auténtica norma jurídica contiene una sanción y aquellas en las cuales la conducta no esté directamente vinculada con un acto coactivo son llamadas como ya ha dicho el profesor Esquella normas no independientes estas normas sin embargo se encuentran siempre ligadas según la pensión que enseñan a una norma propiamente tal es decir solo valen en conexión con aquella norma en la cual encuentran su sanción esto como ustedes saben ha sido objetivo de crítica al decir que Kelsen subvalora el rol de las reglas secundarias en terminología de Hart o la dimensión institucional del derecho en terminología de McCormick así según Kelsen una norma obliga a determinada conducta mientras que la segunda estatua y la sanción para la contravención de la primera y ambas se encuentran insolubblemente unidas este es el caso siguiendo los ejemplos del propio autor de las normas constitucionales que reúnan el procedimiento de formación de la ley las normas procesales penales que autorizan a los tribunales a crear normas individuales las normas que establecen obligaciones naturales las normas que establecen definiciones o interpretaciones auténticas y aquellas que permiten positivamente una conducta voy a ir avanzando más rápido derecho y moral la pureza del derecho requiere no solo entenderlo como un ámbito distinto del ser el del deber ser sino que también exige caracterizarlo como un orden normativo diferenciado de otro tipo de órdenes normativos la moral es un conjunto de un tipo particular de normas sociales las normas morales y es la disciplina ética la encargada del conocimiento de la moral en contra de lo que suele sostenerse dice Kelsen la moral y el derecho o las normas morales y las normas jurídicas no se distinguen por el tipo de conducta que regulan o establecen como obligatorias pueden regular similar o diversamente una misma conducta ni por regular la dimensión interna o externa de la conducta respectivamente tampoco se diferencian por la forma de producción de normas o por el uso de las mismas ya que en ciertos aspectos por ejemplo la producción constitucional de normas ambos sistemas normativos coinciden la diferencia radical perdón la diferencia radica principalmente en el modo en que ambos sistemas obligan o prohíben conductas el derecho lo hace coactivamente mediante sanciones respaldadas por la fuerza física mientras que la moral lo hace mediante otro tipo de sanciones como la aprobación o desaprobación de las conductas que se ajusten o se aparten de la norma moral las relaciones que se dan entre el derecho y la moral pueden ser tratadas propone Kelsen desde dos ángulos en primer lugar cuál es la relación que existe entre estos dos órdenes normativos y en segundo lugar cuál debe ser la relación entre ellos en el primer caso el contenido de las normas jurídicas y las normas morales bien puede ser coincidente dentro de un mismo territorio y en una misma época pero no es necesario que lo sea así la teoría que el seniano no se opone a la existencia de relaciones contingentes entre derecho y moral en el segundo caso en el caso de cuál debe ser la relación entre ambos órdenes normativos habrá opiniones diversas postulando las posiciones extremas que van desde la tesis de que el derecho debe ser justo moral para ser derecho tesis que presupone que existe una moral absoluta hasta las tesis de que el derecho no debe necesariamente ser justo para ser tal el rechazo de una moral absoluta y la aceptación de que sólo existen valores morales relativos lleva a Kielsen a decir que si se afirma que las normas tienen que ser justas para ser considerada derecho ello sólo puede significar que esas normas tienen que contener algo que sea común a todos los sistemas morales en cuanto a sistemas justos pero la gran diversidad de normas morales que es posible constatar en los sistemas morales de diversas épocas y en diversas sociedades o que rigen en diferentes grupos de una misma sociedad imposibilita la identificación de aquel elemento común salvo que él sea su carácter normativo bajo este prisma afirmar que el derecho es moral sólo puede significar que el derecho es norma cuestión que no añade información alguna al esclarecimiento de la relación que según algunos existe entre derecho y moral Kielsen apuesta por tanto por separar el derecho y la moral y de esta manera por excluir las normas morales o los valores que ellas contienen de las fuentes de validez de las normas y del orden jurídico cada sistema normativo conserva su propia fuente de validez y la validez del orden jurídico no depende de su correspondencia con el orden moral iba a hablar sobre validez y eficacia pero no voy a alcanzar entonces simplemente voy a hablar sobre la última cuestión aplicación e interpretación del derecho la aplicación del derecho consiste en la imposición del acto coactivo contemplado por la norma o la individualización de la norma jurídica general en el caso particular ello requiere en primer lugar establecer si en concreto se ha producido el hecho que la norma general determina en abstracto aplicar el derecho consiste para Kielsen en entre comillas crear derecho pero extendiendo esta expresión en un sentido determinado que no tiene que ver con la clásica distinción entre crear derecho de legislado y digamos la diferencia entre crear derecho y aplicar derecho para referirse en el primer caso a la creación de derecho por el legislador y a la aplicación del derecho por los jueces así excluyendo la norma básica y los actos coactivos todo acto jurídico es simultáneamente la aplicación de una norma superior y la producción determinada por aquella de una norma inferior y de aquí entonces que la validez de esta norma inferior pueda ser derivada de aquella superior un aspecto importante consiste en esclarecer hasta qué punto las normas superiores determinan el contenido de las normas inferiores en el caso de las normas individuales contenidas en la sentencia judicial que el senso tiene que se hayan determinadas en su contenido por las normas generales es decir por la costumbre o las leyes según el caso esta determinación no obstante generalmente se refiere al establecimiento de sanciones como consecuencia que se den de que se den perdón ciertas condiciones que el senso es enfático en señalar que la sentencia judicial es constitutiva de derecho creadora de derecho y no solamente declarativa de normas jurídicas preexistentes y que la opinión vertida en ella es la única jurídicamente relevante esto es quizás más patente en el caso de que sea el propio orden jurídico el que autoriza al tribunal para crear una norma jurídica individual en los casos en que no haya norma jurídica que regula una determinada conducta y esta falta de norma sea considerada como injusta o insatisfactoria por parte del juez aquí en estos casos el juez aplica directamente la norma jurídica que lo faculta para crear derecho de fondo y produce una norma individual que se ajusta a una norma general que considera deseable que estima justa pero que el legislador positivo ha omitido promulgar es decir el juez lleva a cabo el mismo ejercicio que llevaría a cabo el legislador si se propusiese regular determinada conducta Kielsen denomina discrecionalidad a este menor o más amplio espacio para la función creadora de normas por parte de un tribunal dentro de la concepción Kielseniana esta discrecionalidad siempre ha de existir ya que el juez al juez corresponde en todos los casos una labor de determinación de cuestiones que no están ni pueden estar contempladas en las normas generales en caso de que haya norma y en caso de que no haya es posible que el propio orden jurídico establezca una autorización para que el juez produzca derecho que existe espacio para la discrecionalidad por tanto significa que siempre hay aspectos que corresponde determinar al aplicador del derecho o en otras palabras que la determinación nunca es ni puede ser completa la indeterminación puede ser intencional como cuando el órgano que crea la norma no determina completamente la conducta o hecho condicionante y o la sanción o consecuencia y no intencional este último es el caso de empleo de palabras o expresiones ambiguas o de significado multivo con las normas de posible discrepancia entre la expresión lingüística y la voluntad del autor de la norma y de contradicción total o parcial de dos normas que se pretenden simultáneamente válidas la indeterminación significa entonces que las normas contemplan varias posibilidades de aplicación como ya ha dicho el profesor Esquella ya que constituyen únicamente un marco para la producción de otra norma todo acto que se mantenga dentro de ese marco o que adopte uno de sus sentidos posibles se entenderá que es conforme a derecho esto también quiere decir que la interpretación en tanto acto de dotación de sentido dentro de las posibilidades interpretativas no conduce necesariamente y ha sido destacado a una decisión única como si se tratara de la única correcta tratándose del marco proporcionado por una ley la norma individual es sólo una de las normas individuales permisibles y al contrario de lo suscrito por la teoría tradicional argumenta Kielsen no existen criterios ni patrones objetivos para preferir uno sobre la otra no existe ningún método jurídico positivo según el cual uno entre los varios significados lingüísticos de una norma pueda ser designado como el correcto podría seguir entusiasmada en esto pero simplemente quisiera compartir una reflexión final he intentado reconstruir algunas de las ideas que todavía me parece que tienen vigencia para el estudio y para la enseñanza del derecho quisiera decir que uno podría estar en desacuerdo con ciertas tesis de Kielsen expuestas en su libro Teoría pura del derecho en su segunda versión por ejemplo uno podría estar en desacuerdo con la no distinción entre criterios de pertenencia validez eficacia y aplicabilidad o a veces que existe superposición uno podría no estar de acuerdo con la reconstrucción canónica de la norma básica o hipotética fundamental no es la versión que dio el profesor Esquella en la interpretación de la interrelación con el derecho internacional o uno podría estar en desacuerdo con la cláusula alternativa tácita o con el carácter puramente cognoscitivo y avalorativo que debiese tener la ciencia jurídica no obstante me parece que la teoría pura del derecho de Kielsen identifica las preguntas relevantes para comprender la estructura y funcionamiento del derecho y cada nueva lectura de esta obra permite descender en distintas capas de profundidad digamos de reflexión jurídica genera nuevas preguntas y posibilita pensar los problemas jurídicos desde algunos de los elementos que nos proporciona la teoría del derecho que el seriano muchas gracias profesora Carbonell ahora es el turno del profesor Orrego muchas gracias quiero hacer un ejercicio una encuesta bueno pero voy a primero como no vengo con mucha frecuencia para acá y yo sé que el público es distinto voy a contar lo que siempre cuento agradeciendo que me inviten a la Universidad de Chile que es la primera universidad a la que yo entré después estudié derecho en la Universidad Católica y ustedes dirán ¿y por qué ocurrió eso? porque yo entré como un niño de cinco años al laboratorio de mi padre que trabajaba en la sede de norte de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile así que puedo decir que primero entré a la Chile y después ya bueno la historia ya es más larga porque terminé en la universidad en The Other Place en la Universidad del Frente así que siempre me genera una especie de nostalgia volver a la Universidad de Chile y cuando me invitan a alguna actividad con el profesor Esquella yo siempre digo que sí porque es la oportunidad de vernos de vez en cuando y de conversar que también me gusta mucho así que por esas dos razones muchas gracias por la invitación a los organizadores y ahora el ejercicio que voy a hacer yo voy a tengo que ponerle aquí a esta cosa ahora como los teléfonos lo hacen todo excepto recordarle a uno que tiene que usar el teléfono aquí voy a poner los 15 minutos que tengo yo quiero hacer lo siguiente primero destacar que si estaban esperando un debate no lo van a tener porque yo me sentí invitado a hablar de de qué es lo que queda de la teoría pura del derecho y por tanto voy a voy a ir haciendo un elenco de cuestiones muy resumidamente en las cuales creo que se puede seguir aprovechando el pensamiento de Hans Kelsen que sobra decir que es un clásico de la teoría jurídica pero para hacerlo quiero contarles otra anécdota y es que yo tengo una especie de déjà vu una sensación de lo ya vivido con este tema muy paradójico y les voy a contar la historia ¿alguien ha leído este libro qué queda de la teoría pura del derecho? que levante la mano uno dos tres cuatro cinco puede haber cinco seis y entonces ¿por qué es el déjà vu? porque Agustín Esquella nos reunió para una conversación hace bastantes años es del 2005 esto puede haber sido el 2005 o el 2004 o el 2003 con ocasión de aniversario de la muerte de Kelsen para hablar qué queda de la teoría pura del derecho y ahí pasó algo muy divertido que yo dije tengo que contárselo si no han leído el libro y a partir de ahí empezar a hacer mi elenco de cosas que es que el profesor Carlos Peña al responder ¿te acuerdas Agustín? al responder esta pregunta fue el que más criticó a Hans Kelsen porque no estaba de acuerdo con su forma de relativismo porque no estaba por las muchas cosas que han evolucionado en toda la discusión acerca de la filosofía moral o la filosofía política etcétera y en cambio yo que se supone que era el tomista que tenía que venir a criticar a Kelsen hice un elenco de todas las cosas que me gustan de Kelsen porque me tomé demasiado en serio el título y como ahora han repetido el título va a pasar lo mismo aunque no voy a repetir todo lo que está ahí porque como ustedes ya saben que existe el libro puedo decir otras cosas adicionales a las que puse en esa intervención y espero que sean un ánimo para leer a Kelsen y ojalá bastante de las obras de Hans Kelsen por lo siguiente primero Hans Kelsen tiene algunas peculiaridades suyas por ejemplo lo que él mismo llamó una teoría pura del derecho con sus exigencias de pureza formal de pureza metódica de elaborar una ciencia normativa del derecho que no se contamine ni con ciencias empíricas sobre fenómenos fácticos ni tampoco con ideologías entre las cuales estaría la teoría de la ley natural o las teorías de la ley natural etcétera una especie él lo llama en algún lugar una especie de punto medio que no cae ni en el empirismo ni en la metafísica pero junto con esas peculiaridades suyas bueno fue un gran jurista es decir que prácticamente todos los temas y problemas que se plantean a la hora de sistematizar un orden jurídico fueron abordados por Hans Kelsen y por lo tanto a cualquiera le va a ser bien leerse las obras de Kelsen para pensar mejor acerca del derecho y me parece que tampoco se trata de andar desbrozando en qué elementos influye más o no esta visión original suya y cuáles se quedan en pie pero yo recomiendo mucho leer la teoría general del derecho y del estado que va tratando muchos de estos temas y problemas segundo quiero ahora mencionar una serie de puntos en los cuales lo que dice Kelsen primero evolucionó con lo cual hay razón para leerse al Kelsen clásico y al último Kelsen y hay gente como Stanley Paulson por ejemplo que habla de tres o cuatro Kelsenes distintos yo creo que él es uno de los máximos expertos actuales en la filosofía de la teoría jurídica de Hans Kelsen y por lo tanto al mencionar estos puntos algunos van a ser distintos según estemos hablando del primer Kelsen o del último Kelsen y ahí se puede aprender bastante también de esa evolución primer punto por ejemplo el intento en que Kelsen mismo se reconoce como neocantiano y que lo que él está haciendo al elaborar una ciencia jurídica o una teoría acerca de la ciencia jurídica es aplicar el modelo kantiano o más bien el neocantiano al ámbito de la ciencia jurídica como ya habían hecho autores neocantianos respecto de otras ciencias en esa posición de Kelsen él ve la ciencia jurídica como un modo de organizar el caos de lo que son realmente las normas jurídicas vigentes en un sistema a través de conceptos jurídicos que la ciencia del derecho pone él está haciendo un paralelismo explícito así lo dice con la crítica de la razón pura de Kant en la cual el mismo Kant dice la ciencia es constitutiva de su objeto de los fenómenos que ella misma estudia y que él se trata de hacer algo parecido de manera de manera que donde hay orden donde hay lógica en esta primera etapa de Kelsen donde hay no contradicción es en esta reconstrucción del ordenamiento jurídico mediante el método científico y uno puede aprender mucho de esa de la reconstrucción que propone él mismo que no tiene por qué ser la que se esté elaborando ahora sin embargo Kelsen abandona el neocantismo de su primera etapa de sus primeros digamos 40 años 30-40 años ¿por qué? porque en los últimos años de su vida primero hay un cambio importante pero que duró muy poco en algo que escribió en 1939-40 que lo rescató Stanley Paulson hace poco pero después volvió a eso en 1960 con la segunda edición de la teoría pura del derecho y con mucha más fuerza en la teoría general de las normas que también recomiendo leer además como son capítulos cortitos se puede ir leyendo de a poco y uno va gozando a medida que va avanzando la lectura viendo cómo se plantean los problemas este gran jurista entonces este cambio de posición hacia el final o en su segunda etapa lo que viene a hacer es decir en realidad no es posible aplicar la lógica al ámbito del derecho ni siquiera indirectamente hay otro libro que también está en castellano que es su intercambio de cartas con Ulrich Klug acerca de la lógica en el derecho y ahí ya se va viendo esta evolución que primero él piensa que se puede aplicar la lógica al derecho de modo indirecto las normas no son verdaderas ni falsas y puesto que la lógica y el principio de contradicción se aplican a enunciados que pueden ser verdaderos o falsos no se pueden aplicar directamente a las normas jurídicas pero él en esta etapa como intermedia afirma indirectamente se puede aplicar la lógica al derecho en la medida en que los enunciados normativos reflejan las normas y por tanto los enunciados normativos pueden ser verdaderos o sea son verdaderos o falsos según que reflejen o no la norma y aquí ya está en juego el valor de verdad y por lo tanto puede aplicarse la lógica a estos enunciados normativos e indirectamente a las normas aquí todavía sigue siendo posible decir que no cabe que haya normas válidas simultáneamente y contradictorias entre sí aplicando de modo indirecto el carácter contradictor de la lógica a las normas que es la primera tesis que tiene Kelsen es decir que si dos normas son contradictorias si dos proposiciones normativas perdón son contradictorias entre sí las normas reflejadas en ellas no pueden ser simultáneamente válidas entonces lo que es interesante leer e investigar es como aparte de ese paréntesis de 1939-40 en 1960 ya con la segunda edición de la teoría pura del derecho pero sobre todo a partir de 1962 empieza a sostener que y en la teoría general de las normas está eso límpido capítulo 58 59 que en realidad no se puede aplicar la lógica al ámbito del derecho porque las normas son actos de voluntad y los actos de voluntad pueden ser contradictorios simultáneamente John Finnis comentando este cambio dice y eso es lógico lo que está diciendo Kelsen ahora es más lógico que calza más con su teoría pura del derecho que lo que decía antes porque uno podría pensar por ejemplo la hipótesis de un tirano que dijera voy a dictar normas contradictorias que está envigentes al mismo tiempo de modo tal que cuando yo quiera meter a la cárcel a alguien bueno si cumplió una incumplió la otra lo meto por la otra y ustedes dirán ah pero esto es estrambótico y aquí les cuento una anécdota en un congreso en Cambridge hace años expuso una profesora rusa y le preguntamos como el tema tenía más o menos que ver con esto su tema era que en los ámbitos eslavos y rusos la racionalidad no tenía mucha importancia que lo importante era la mística entonces le preguntamos que como funcionaba el sistema ruso soviético con no, no soviético ya post soviético con Putin que a estos millonarios que trataban de hacerle la competencia en el ámbito político y se salían del ámbito de los negocios donde estaban bien ubicados los metía a la cárcel y a los espías que huían a Inglaterra los envenenaba con polonio radioactivo etcétera bueno eso dicen a mí no me consta pero eso dicen entonces le preguntamos si no había algún tipo de racionalidad en las normas ella dijo que las normas que regían las empresas eran tan enredadas que todo el mundo sabía que eran imposibles de cumplir y por tanto había que trabajar incumpliendo esas normas y por lo tanto que estos empresarios y todo eso estaban bien condenados de acuerdo con las normas que habían incumplido y que tenían que ser más cuidadosos de no hacer nada que les permitiera perseguirlos por incumplir normas que obviamente todo el mundo estaba incumpliendo por lo tanto eso está de acuerdo con la lógica de Kelsen de que el derecho puede tener cualquier contenido lo que pasa es que en su primera etapa era un poco más racionalista y él se dio cuenta de que eso era hacer concesiones a la teoría de la ley natural esto de que tenga que ser lógico el derecho de que no pueda haber normas simultáneamente válidas y contradictorias entre sí por supuesto que puede haberla si el derecho puede tener cualquier contenido en sentido literal cualquier contenido entonces ahí hay una evolución muy interesante también es interesante pensar lo mencionó la profesora Carbonell en la cláusula alternativa tácita porque la visión más como de un Kelsen más cercano a la a una visión más tradicional del derecho es la de decir bueno las normas generales la ley por ejemplo da un marco interpretativo dentro del cual el dogmático del derecho debería simplemente decir cuáles son todas las posibilidades de interpretación el juez conocer y quizás enunciar esas posibilidades de interpretación no lo va a hacer porque tiene que justificar su sentencia y después decidir y elegir una pero cuando uno se da cuenta como se dio cuenta Kelsen de que el mismo marco tiene que ser definido por la interpretación entonces el marco puede ser esto o puede ser esto o puede ser esto otro y según lo que alguno interpreta como que es el marco el juez puede haber decidido dentro del marco o fuera del marco pero la 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 norma particular que es la sentencia judicial es válida mientras no sea revocada por una sentencia superior por ejemplo que la que la deje sin efecto y por lo tanto las normas particulares que determinan concretizan normas más generales son válidas decidan lo que decidan decidan dentro del marco o fuera del marco y eso significa que hay una una cláusula alternativa tácita que dice aunque la la norma oficial dice que es válida o sería válida la sentencia dentro del marco definido por la ley si se dicta fuera del marco definido por la ley también es válida por lo tanto todo vale en el fondo en el fondo todo vale y los límites vienen de fuera del ámbito jurídico por ejemplo pueden venir del ámbito político de alguien que dijera no aquí está actuando de mala fe el juez y así sucesivamente es decir no hay un un límite racional a lo que puede ser decidido dentro del ámbito del del derecho otra evolución interesante en el caso de Kielsen es que como tiene esta visión voluntarista del derecho de las normas jurídicas también no puede no puede caber algún tipo de silogismo jurídico a lo que estamos tan acostumbrados si si la norma general dice se debe encarcelar al que cometa homicidio y la norma y el y el hecho probado dice que Juan cometió homicidio casi todos sacan espontáneamente la conclusión de que Juan debe ir a la cárcel porque se cumplió la condición a la cual se le imputa una consecuencia y todos sacamos la consecuencia pero Kielsen no ¿por qué? porque la sentencia judicial es una norma y por tanto no puede proceder de un acto de la razón que deduce la conclusión sino que solamente puede proceder de otra norma es decir del juez que dice métase a Juan a la cárcel y él está sacando las consecuencias de que toda norma incluso la norma particularísima del juez es un acto de voluntad esto también se puede pensar porque tiene lógica interna y además marca una diferencia entre la norma particularizada que es la sentencia judicial como también dice santo domás de aquino a propósito de que no se puede enseñar ni a santo domás ni a Kielsen dicen los dos dicen lo mismo esa norma particular efectivamente existe no porque el juez la haya deducido sino porque la dictó aunque el fundamento racional puede ser que haya algún tipo de raciocinio judicial en este caso bien se me fue el tiempo pero redondeo diciendo que así como se hace este ejercicio o sea como yo lo que les propongo hacer es que hagan el ejercicio de leer la primera edición de la teoría pura después se hizo una francesa retocada en 1953 que es la primera en realidad pero un poco retocada y después la segunda edición de la teoría pura donde van a ver estas fluctuaciones y si quieren ver el extremo al que llegó fíjense esto es coherencia interna con su propio pensamiento lean también la teoría general de las normas y presten especial atención a lo que hace con la norma básica fundamental porque la norma básica fundamental que era una hipótesis de la ciencia jurídica termina convirtiéndose en una ficción y además en una ficción dice él se apoya en un autor que se llama Hans Feihinger que distinguió entre ficciones en sentido estricto y ficciones en sentido lato las ficciones en sentido lato son aquellas que contradicen la realidad y las ficciones en sentido estricto son aquellas que son autocontradictorias en sí mismas y que él se dice la norma fundamental que vamos a digamos a decir que está ahí para mantener la estructura del orden jurídico es una ficción en el sentido estricto es decir es autocontradictoria porque no hay ningún acto de voluntad a la que ella corresponda y porque contradice la misma idea de la teoría pura del derecho de lo que es una norma y por lo tanto en este punto ya yo creo que es la culminación de la de la purificación de la teoría pura del derecho en el sentido de que ya no se purifica solamente de los elementos empíricos o de los elementos normativos no jurídicos como podría ser la ley natural o los elementos metafísicos sino que se purifica de la lógica incluso de la racionalidad interna de un de un sistema jurídico y eso hace y aquí yo no estoy seguro de si esto es así o no la profesora la profesora Carbonell que sabe más de Kelsen me podría decir pero ya hay intérpretes de Kelsen que dicen bueno en realidad aquí lo que termina pasando es que de alguna manera Kelsen colapsa en el empirismo porque si él rechaza a Kant y dice que el que en realidad lo va a inspirar es David Hume que era un empirista como hace hacia el final y si además termina diciendo que las normas jurídicas no son como decía originalmente sentidos objetivos de actos de la voluntad sino que son los mismos actos de voluntad solo que interpretados desde puntos de vista distintos eso parece hacerlo colapsar en una forma de empirismo si esto lo unimos a que los jueces pueden decidir en realidad cualquier cosa porque hay una cláusula alternativa tácita y por tanto siempre las decisiones jurídicas siempre quedan a merced de que alguien vaya a revocar eso en el futuro o sea el derecho no se basa en el pasado se basa en el futuro esa es la paradoja del último Kielsen el derecho es las normas que se van dictando van a tener validez no basándose en que sean respetuosas de las normas anteriores que regulan su propia creación sino en la perspectiva de que no sean derogadas por los que están controlando este proceso en fin hay un montón de paradojas de ese tipo que van a gozar mucho leyéndolas y algunas de ellas podrían tener aplicación práctica por ejemplo un profesor de esta facultad que propuso el profesor Fernando Atria que propuso para reformar la constitución un mecanismo muy kelseniano en realidad pero del segundo kelsen no del primero que es decir consigamos la hagamos por decreto y que se convoque la asamblea constituyente por decreto eso aparentemente dicen algunos que no está permitido por la constitución pero hay que hacerlo y si no hay suficiente gente que vaya al tribunal constitucional para que esto lo anulen o tenemos mayoría en el tribunal constitucional entonces el decreto que convoca la asamblea constituyente va a ser válido cuando yo leí eso dije es genial este tipo porque está aplicando a Hans Kelsen el segundo Hans Kelsen y si lo hiciera y tuviera los votos en todos estos órganos encargados de controlar le daría la razón a Hans Kelsen en el sentido de que el derecho puede tener cualquier contenido y su validez no depende del pasado sino del futuro bien ahí me callo con estos comentarios que espero que los animen a leer porque es muy entretenido muchas gracias profesor Orrego por sus palabras ahora en honor al tiempo vamos a mutar la segunda y la tercera etapa y vamos a pasar directamente a las preguntas del público vamos a recoger unas cuatro o cinco preguntas y por último cerraremos con una ronda de respuestas de los expositores levanten la mano por favor quien desea hacer alguna pregunta ¿aló? sí hola primero que nada bueno agradecer a los profesores por su por su exposición mi pregunta va dirigida profesora Esquela usted habla en esta suerte de posta dentro de pensamientos jurídicos si en ese en ese sentido yendo hacia atrás establece una relación entre Hobbes y Kelsen todavía es que sí que Hobbes es uno de los primeros o el primer positista jurídico y siendo así si acaso ese pensamiento tiene alguna vigencia bueno ah pero recogela recogela todas y es para todas tienes mucho más hola muchas gracias por la exposición estaba muy interesante yo quedé un poquito confundida acerca de si en definitiva el derecho es moral o si debiese definirse la moral o si hay caso en que no coincide con la moral ok quedé un poco confundida y también tengo una duda respecto de que si es que la ley solo da un marco de posibles interpretaciones cuya elección va a depender en definitiva de las ideas políticas y morales del juez o del interpretador ¿qué sentido tiene una teoría acerca del derecho en el fondo una ciencia jurídica más imparcial o cómo podría entonces limitarse el poder del juez y la arbitrariedad en el fondo en el fin del día ¿qué sentido tiene un poco el derecho mismo si puede tener cualquier contenido y puede ser interpretado a siniestra de las instituciones políticas y morales del interpretador bueno la pregunta que tengo es aparte una de las cosas o los puntos que había hablado al principio de toda la exposición diciendo que si bien se parte hoy de que el derecho es algo que se crea como un conjunto que como fenómeno social está imbrincado con todo aquello que conforma una sociedad la idea de Kelsen en este caso entonces de la distinción sobre el derecho y la moral termina en este caso rechazando lo que es la moral absoluta para que en este caso se lograra una autonomía del derecho compositiva del mismo mi pregunta en este caso es y bien igual se mantiene la discusión de por qué aleja la moral del derecho es en los casos en donde la moral se traduce como identidad o una de identidades de ciertas de una comunidad o de ciertas comunidades donde dicha visión moral absoluta se ve representada por identidades que van conformando ciertas comunidades ya sea que a través de movimientos sociales a través de los movimientos sociales a través de las presiones que se hacen a los organismos públicos al Estado etcétera se van generando este tipo de cambios sociales ya sea por poner ejemplos sentencias favorables en los casos del LGTBI o sentencias ya sea hacia ciertas tendencias económicas etcétera pensándolo más bien que al final la distinción que realiza Kelsen entre derechos y morales es simplemente tratar de tener el derecho bajo cuatro paredes y analizarlo de esa forma pero desconociendo todo el contexto que hay detrás de lo que también decía nuestro profesor Esquela era el tema de que al final el derecho se transforma en esta cuestión de conjunto y analizarlo sin entender el conjunto entender todo lo que ello confluye es desconocer demasiadas cuestiones de por medio hola aló ahí sí mi pregunta va dirigida hacia el aspecto puro de la teoría pura no puro entendido como las otras preguntas que van hacia la moral sino qué tanto podemos separar realmente el derecho y depurarlo de los hechos sociales muy bien entonces vamos a darle también el uso de su pregunta aquí a Patricia profesora Carbonell usted muy bien cierto parafraseando un poco la idea de Kelsen de que para él no es necesario tomar una postura axiológica para identificar el derecho haciéndonos caro un poco de la tesis de Dorkin de que el derecho es un concepto interpretativo y que en tanto concepto interpretativo lo que existen sobre él son interpretaciones no podríamos decir que esta pretensión de pureza de Kelsen en algún sentido también es una postura no quiero decir axiológica pero a lo mejor un juicio subjetivo sobre lo que es el derecho en tanta interpretación del fenómeno jurídico muy bien entonces ahora procedemos a la última ronda de respuestas unos cinco minutos por expositor comenzamos por el profesor Orrego y vamos avanzando cerca pero a mí no me preguntaron nada no puedo opinar no 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 ¿qué puedo decir si no me preguntaron las preguntas fueron para ti y para la profesora Carbonell ¿qué pregunta era para mí? cualquiera que te interese más a ver no lo que pasa es que Kelsen a ver a cada autor a cada autor hay que entenderlo en su sistema ¿me entienden? es decir las observaciones que hace usted para mí son sumamente pertinentes en el sentido que si uno toma el fenómeno jurídico en su conjunto con todas sus relaciones con otros ámbitos hay un espacio para estudiar eso por ejemplo la sociología del derecho o la sociología de las creencias morales acerca del derecho o la la sociología política y resulta que Kelsen no se opone a que se haga ese tipo de ciencia es decir no se opone a que se haga una explicación sociológica de por qué el contenido del derecho a comienzos del siglo XX era de una manera y a fines del siglo XX era de otra en el fondo lo que hace la teoría pura del derecho no sé a quién le leí esta comparación quizás en este volumen que vimos con Agustín hace años comparado con el agua decía bueno uno puede tener agua H2O pero la que se está tomando tiene además otras cosas lo que hace la teoría pura del derecho es decir yo me quiero fijar solamente en el H2O y el H2O es la norma primaria que impone la sanción porque lo que tienen en común aquellos sistemas que llamamos derecho en distintos lugares y tiempos es que utilizan un método normativo para imponer conductas mediante mediante la coacción y qué tipo de contenido puede tener cualquiera yo digo esto simplemente porque me parece que hay que comprender a Kelsen después si uno dice pero esto como modo de comprender el derecho en su totalidad es inadecuado yo no sé si Kelsen objetaría algo porque él no estaba contra la sociología del derecho él no estaba en contra de la sociología política tampoco Agustín lo dijo en su exposición tampoco estaba negando que el derecho fuera impuro o sea que el derecho tuviera todo tipo de contenidos morales políticos ideológicos de todo tipo al contrario eso era parte del asunto entonces a mí como que no me plantearía problemas tomarse en serio a Kelsen como jurista y además realizar todas esas otras observaciones si alguien quisiera ser un jurista completo solo con la teoría pura del derecho yo creo que no podría simplemente en mi opinión y de hecho en la exposición del profesor Esquella también se ve como Kelsen hace sus incursiones en la filosofía política y simplemente lo que él dice es esta es mi filosofía política esta es mi visión de la ética y para un lector de Kelsen lo que uno hace es bueno si él mismo lo está separando uno lo separa de esa pregunta me puedo hacer cargo yo de esa manera bien muchas gracias por las preguntas la señorita que preguntaba sobre qué queda de la distinción entre derecho y moral y en segundo lugar si todo esto es un marco interpretativo cómo digamos qué queda del derecho o cómo es posible si es que la entendí bien limitar la arbitrariedad del juez desde una teoría que él señala yo diría la distinción entre derecho y moral como muchas de las que yo enuncié en un principio es una distinción analítica que funciona como manera de estudiar fenómenos que pueden ser coincidentes en la práctica pero que obedecen diría yo a estructuras o a justificaciones diversas el derecho y la moral se diferencian como decía en un principio desde el punto de vista conceptual por la manera distinta en que obligan y prohíben ciertas conductas especialmente por el tipo de sanción esta distinción es sin perjuicio de que el derecho por ejemplo prohíba ciertas conductas porque las estima moralmente disvaliosas eso siempre ha ocurrido y nunca ha sido negado por la teoría que él señala pero una vez que esa regulación de una conducta disvaliosa es derecho lo único que tenemos que de lo único que tenemos que preocuparnos es de esa regla jurídica y no de su fundamento moral en ese sentido mantenerlo separado sirve para dos cuestiones por una parte para poder incluso hacer juicios de valor moral sobre reglas jurídicas y por otra parte para afirmar que no porque una regla sea moralmente deseable es derecho o no porque una regla jurídica sea moralmente indeseada no lo va a hacer entonces estas son categorías que permiten el análisis y también diría yo los juicios de valor con respecto a las propias reglas jurídicas con respecto a la idea de marco interpretativo yo creo que habría que separar dos cuestiones y hay quizás una pregunta o digamos una crítica al profesor Orrego yo diría que por una parte efectivamente Kielsen siempre afirma que el derecho puede tener cualquier contenido y eso yo diría que no es nada exótico ni es una invitación a establecer reglas inmorales sino que más bien la idea de que este derecho es puesto a través de un determinado procedimiento y que luego de ello se entiende que es jurídico que el derecho puede tener cualquier contenido no implica diría yo desde la teoría Kielseniana que cualquier interpretación es fálida o es admitible dentro de dicho marco este marco y Kielsen tampoco lo podría llegar diría yo a afirmar que el juez está invitado voy a dejar entre paréntesis la cláusula alternativa táctica que veo que es mucho más problemática pero desde el capítulo octavo de la teoría pura del derecho desde su visión sobre la interpretación y desde lo que dice sobre que entiende él que es una sentencia judicial como norma individual cuyo contenido es susceptible de ser derivado de una norma superior válida yo diría que Kielsen negaría que todo vale entonces este es un marco interpretativo que lo único que dice es que puede haber más de un resultado interpretativo digamos de estos textos posibles de ser asumido por este juez y tampoco diría yo que aquí se puede señalar que el lenguaje propio de las reglas jurídicas no imponga ningún límite al juez y cuando él habla de discrecionalidad no está tampoco hablando y yo creo que aquí esto es una confusión que generalmente tenemos los juristas en nuestra forma de hablar de decir bueno que la decisión es discrecional entonces arbitraria cualquier cosa se sigue eso yo diría que no es creo yo tampoco desde la teoría pura del derecho y desde una tesis del positivismo jurídico no sería admisible sacar de esta discrecionalidad la posibilidad de que el juez pueda fallar cualquier cosa por qué Kielsen se empeña en separar el derecho de estos elementos impuros yo diría que es una herramienta metodológica él lo dice así en la teoría pura del derecho para poder analizar el derecho para poder formular algo así como un conocimiento de este derecho positivo y para dejarle a otra parte importante que es la política jurídica la crítica sobre el derecho no es que él esté tratando de transformar el derecho o la ciencia del derecho en una burbuja sino que también está rescatando una función que a veces nosotros olvidamos que es la función de la ciencia del derecho como ciencia cognositiva cognitiva junto con las otras funciones que pueda tener yo ahí en ese sentido me apartaría digamos no creo que es la única función que yo pueda tener y con relación a Dworkin ¿no? si no sé si entendí bien bien la pregunta pero básicamente el concepto interpretativo de Dworkin como como estaría digamos dejando atrás o haciendo cambiar el concepto de derecho de de Kielsen a mí bueno no me convence mucho en general la teoría de Dworkin creo que tiene bastantes puntos sobre todo al punto de haber generado una cantidad de ríos de tinta insólito en el sentido de que yo creo que está bien la discusión que generó pero creo que ha sido totalmente exagerada ¿ya? si lo puedo decir con sinceridad y su tesis sobre que el derecho es un concepto interpretativo y que este concepto interpretativo básicamente consiste en la mejor interpretación posible de la práctica jurídica y de la moral política de la de la comunidad y que esto se va construyendo en cadena iría en principio creo yo bastante en contra en cierta medida de la tesis de la tesis kelseniana sobre todo porque borra todas estas distinciones o muchas de las distinciones que él hace y en segundo lugar porque la tesis de Eudorkin es conocidamente holista en el sentido de que no hay límites claros entre derecho moral y política al punto de decir que este derecho como concepto interpretativo del derecho es la mejor interpretación posible de una práctica que incluye como criterios de identificación del derecho elementos morales no sé si respondí bien pero si a la primera pregunta Hobbes está claramente en el ADN intelectual de que como no podría ser menos no se puede entender el Estado y el derecho moderno sin Hobbes y eso a mí me parece una realidad evidente es mucho lo que se puede aprender de él lo cual no excluye por supuesto el siempre espíritu crítico que hay que mantener respecto a cualquier autor a propósito de lo que decía Flavia cuando Kielsen dice que el juez no fija el correcto sentido y alcance de las normas que convoca el caso sino los posibles un marco de posibles no solo son posibles yo agregaría la palabra plausible no es que el juez pueda hacer ese marco como a veces le antoje descubre que hay dos o tres interpretaciones posibles y plausibles en el sentido de razonables en el sentido que no son disparates ni producto solo de su subjetividad o de un espíritu eventualmente imparcial que él pudiera tener frente a las partes claro el derecho no es un concepto interpretativo el derecho es interpretable el derecho lo que llamamos derecho suele estar en textos constituciones leyes contratos tratados resoluciones administrativas suele estar en texto y todo texto y los jurídicos no pueden escapar a ese destino es interpretable con la diferencia de que el derecho incluso tiene como ganas de que lo interpreten nos interpela que lo interpreten tiene apetencia interpretativa como si cada enunciado de una constitución o ley no dijera por favor interprétame entonces de que nos sorprendemos de que los jueces que tienen que aplicar ese derecho previo al caso lo interpreten pueden errar sí pueden ser parciales sí pero no es creo yo esa es la regla general los jueces tienen un deber de lealtad con el derecho preexistente al caso juran cumplir obedecer aplicar ese derecho pero no hay que darle a ese juramento una expresión tan rígida el juez no es esclavo de la ley eso lo dijo Bello al comienzo de la república y en el contexto que lo dijo bajo las influencias de la escuela del exégesis en un país que estaba en formación donde no tenía una carrera profesional de jueces sí había que ponerle límite a los jueces porque no había ningún antecedente no teníamos los 200 algo años de historia que tenemos hoy día pero decirles hoy a los jueces en el siglo XXI que son esclavos de la ley los bellos yo creo que no se los vivía sobre la cuestión de derecho y moral yo invitaría a los jóvenes sobre todo que hay aquí en un muy buen número y hago un paréntesis como la mayoría han sido jóvenes yo había felicitado a estos jóvenes pero ahora tengo que felicitar a estos otros dos jóvenes o más jóvenes que yo por lo menos lo que quiero decir es que yo creo que las intervenciones de Flavia y desde luego también de Cristóbal fueron muy ilustrativas en torno a poner asuntos de la teoría pura en que fijar la atención y como la mayoría de ustedes son estudiantes de derecho que mejor que eso si van a leer más en serio a que se han recibido aquí de ellos más que de yo un repertorio de asuntos en los que fijarse de manera preferente pero en derecho y moral Kelsen no separa el derecho de la verdad lo distingue ¿cierto? separar distinguir es percibir la diferencia que hay entre una cosa y otra y dar cuenta de esa diferencia esto es un envase esto es un vaso yo muestro yo percibo que son cosas diferentes y muestro la diferencia eso es distinguir entre derecho y moral separar es poner deliberadamente distancia entre dos cosas Kelsen y el positivismo jurídico en general no tiene ningún interés en separar el derecho de la moral porque por lo demás hay relaciones contingentes como dijo Flavia relaciones históricas entre derecho y moral relaciones psicológicas y porque como el mismo Kelsen admitió como no podía ser menos todo derecho refleja una moral predominante en el momento y lugar en que se produce o por lo menos entre quienes lo producen lo cual me lleva me lleva por último a decir que a la hora de comparar derecho moral de distinguir también hay que preguntarse qué moral no existe la moral no es un sector único la moral hay una moral personal individual una cierta idea del bien y de la perfección moral que cada uno de nosotros va forjando a lo largo de la vida y a la que quiere responder cuando cada noche se mira en el espejo antes de acostarse y ciertamente nunca responde siempre está por debajo de sus expectativas pero eso no lo digo para ser pesimista sino para no ser arrogante siempre estamos por debajo esa es la moral personal una idea del bien de perfección moral hasta donde esa palabra sea realizable en el terreno humano pero otra es la moral social la moral que prevalece en la sociedad en que vivimos que puede o no coincidir con las morales individuales o personales lo interesante es la comparación o distinción del derecho más con la moral social que con la moral individual o personal pero poniendo el énfasis de que no hablamos de lo mismo cuando hablamos de distinguir más suave eso que separar bueno y ahora sí que termino se ha dicho varias veces pero como hay jóvenes y a ellos hay que hablarles porque son los únicos que nos pueden escuchar no escuchan mucho últimamente seamos francos por lo menos mis estudiantes no importa pero son los únicos que pueden escuchar nosotros entre nosotros con suerte bueno pero aquí voy teoría pura pura adjetiva a teoría no a derecho Kersen habría dicho una ingenuidad o un engaño se hubiera dicho si el derecho es puro el derecho es lo más impuro que existe es producto de pasiones de intereses en juego miren ustedes lo que precede a la dictación de una ley porque el parlamento no puede ser más sucio no puede estar más contaminado de intereses de ideologías de forcejeos de transacciones que a veces son justas y a veces son menos arreglinas no si el derecho es un producto humano está signado por lo que somos y en consecuencia nunca pensó en un derecho puro pero si dijo mire a la hora de comprender ese fenómeno hagamos un esfuerzo de pureza porque claro Flavia lo apuntó bien no es una invitación a una pureza absoluta y que hagamos un esfuerzo para comprender ese fenómeno con prescindencia de nuestras convicciones políticas y morales y seamos lo suficientemente serenos para decir que en la Cuba de los hermanos Castro hay derecho que en Chile de Pinochet hubo derecho que en la Alemania de Hitler hubo derecho y que en el Chile de hoy que no tiene nada que ver con el Chile de 1973 a 1990 también hay derecho en consecuencia no perder de vista eso un esfuerzo por la pureza un esfuerzo si ustedes quieren por la objetividad porque pureza es mucha palabra mucha palabra o sea no dejarse llevar cada uno de nosotros por sus convicciones políticas y morales que siempre las tenemos muy fuentes para decir esto es derecho o esto no es derecho según cuadre o no cuadre con mis opciones políticas y morales y una línea más Cristóbal estuvo muy bien en lo que dijo yo tampoco digo esto para iniciar una polémica porque ya por lo demás seguiríamos con nosotros tres solos yo creo que yo celebro mucho el enfoque que tú le diste realmente si uno es profesor tiene que comportarse como profesor yo creo que tú has dado un ejemplo en este sentido bueno que iba que iba a decir que ese dualismo derecho positivo derecho natural tan atractivo es porque es consolador qué mejor que frente a la impureza del derecho su imperfección su mudabilidad el caos creo que empleó esa palabra Cristóbal de las normas haya un otro derecho digamos voy a exagerar eterno inmutable que quema aquí en Grecia lo mismo que en Persia decía Aristóteles es un consuelo como cuerpo y alma somos un cuerpo complejísimo pero como el cuerpo es finito hay alma inmortal son consolaciones necesarias pero son consolaciones hay materia perecible imperfecta no pero hay espíritu vivimos son son como anticipos del rabo chilo no es para provocar hay vida terrenal por fortuna hay vida terrenal para los que creemos solo en ella esto es una fiesta o podemos transformarla siempre en algo muy bueno pero como tiene sus complicaciones y la peor complicación de todas es la muerte la gran agua fiesta entonces hay una vida eterna hay cerebro no pero hay mente también y la mente podría existir sin un cerebro no puede existir entonces si ustedes ponen eso en ese contexto no lo digo para ironizar sino un poco para procesar racionalmente a mi manera que si vivimos de muletas vivimos de puntos de apoyo estas consolaciones son para mi entender puntos de apoyo y no tengo ningún problema en que la gente y yo también busco los míos aunque son más pedestres tienen que ver con el fútbol y con la hípica el café el cine el buen cine puntos de apoyo muleta donde me apoyo estos son puntos de apoyo pero si termino si termino yo remarqué esto y se lo digo especialmente a Cristóbal o a quienes puedan tener una noción importante del derecho natural y sobre todo moderna de la mano afín de que el positivismo jurídico cuando se caracteriza se suele caracterizar versus el derecho natural como que es el que no ve relación conceptual necesaria entre derecho y moral casi todas las discusiones el positivismo la tesis del positivismo no hay relación sí esa es una de las tesis y muy importante pero la tesis principal es el monismo no hay más derecho que uno bueno yo de verdad de verdad no siempre pasa esto yo me retiro de este encuentro supuesto que ya va a terminar lo único que quiere es que termine pero quizás pueda haber unas palabras finales de ello con la sensación realmente de que hemos tenido una conversación de verdad porque no siempre se da una conversación de verdad y tal vez desde la perspectiva de los jóvenes como un cierto estímulo para entrar más en esta teoría pura del derecho pero no quedarse en ella pista de despegue no aterrizar despeguen desde la teoría pura y donde van a ir a parar cada cual verá bueno como consejeros estudiantiles del departamento de ciencias del derecho le damos las gracias a todas y a todos los presentes por su interés compromiso y participación en este importante evento agradecemos que se valoren este tipo de instancias donde se fomenta la comunicación y diálogo entre los distintos estamentos y la comunidad en general dicho lo anterior damos por finalizado el seminario conmemorativo a la obra y legado de Hans Kelsen muchas gracias felicitaciones muchachos de verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias